Por eso, vos me ibas a preguntar si eran por las siglas de algunas de mis sectores. No, pero yo vi así, dije que era la potra de casa, verdes, pintada. Valentina y Andrea. Para hincharme las pelotas, no les entran si en nombre lo van a poner dos, ¿no? Tengo muchas mujeres.